Bienvenido a esta presentación del CD7, comencemos cómo anda la linda ciudad de Sucre, el clima, la gente, cómo se mueve esta previa también de Copa Libertadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Aldo? Álvaro, el abrazo para todo el territorio nacional. Es un gusto y un placer enorme el poder compartir con todos ustedes las informaciones desde la capital del estado plurinacional de Bolivia. Y a 15 grados la temperatura actual que tenemos justamente en nuestra ciudad, la expectativa, Aldo Álvaro, sin lugar a dudas, es importante, es grandiosa la que se desarrolla en estos momentos, porque lunes se va a desarrollar el cotejo de la Copa Libertadores de América, el primer equipo nacional en ingresar en competición va a ser universitario. El domingo en horas de la mañana se prevé el arribo del conjunto de Montevideo Wanders, porque lunes a las 6 va a medir fuerzas con el plantel de universitario en la primera instancia, y, insisto, de esta Copa Libertadores de América. Vayamos a continuación con el informe que tenemos preparado para todos ustedes con el plantel de universitario, que se espera hasta último momento a Gustavo Pinedo para ser el acompañante de Alejandro Quintana. Información de la U, a continuación. La idea para nosotros es la forma en que podamos entrar con esa mentalidad de ser un equipo que pueda manejar una contundencia en lo ofensivo, que pueda ser un equipo que pueda mantener siempre una organización defensiva también, que de ahí tengamos que partir sobre todo para pretender ser un equipo estructurado, que salga con una idea clara de administrar, de iniciativa. Con esa mentalidad y el objetivo ganador, el universitario solo piensa en la victoria, y este lunes ante Montevideo Wanders por la Copa Libertadores. Hemos analizado todo lo que, en esa escasa información que se tiene, hemos revisado dos o tres audios, lo que ha hecho con Nacional, el último partido con Emelec también, y, bueno, toda la idea que ellos tienen, que mantienen, una estructura de un equipo que se maneja con 4-4-2, yo creo que ya nosotros tenemos que contrarrestar todo eso. Los refuerzos prácticas que pasan ya se sienten mucho mejor, la mirada puesta en hacerse fuerte de local. Hay que hacernos fuerte acá de local, aprovechar lo que es la altura, aprovechar lo que es la cancha, y la estamos conociendo, las dimensiones que es grande, a ellos les va a costar mucho lo que es la altura, se van a replicar atrás, y, bueno, hay que saber usarlo. No, y el rival típico uruguayo, ordenado, agarrido, no va a venir a regalar nada, así que tenemos que achicar el margen de error lo menos posible para no darle oportunidad al rival. Son seis los refuerzos, son seis las caras nuevas que va a tener un universitario para afrontar este certamen de carácter internacional, que ya se encuentra en concentración cerrada en un hotel céntrico de la capital del estado. Vayamos con más y seguimos avanzando en el CD7, porque es momento también de hablar de la Liga Nacional del Fútbol de Salón, porque mañana viernes en el Coliseo... Gracias. Gracias.